La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy el señor Miguel Ángel Flores, nacido en Puebla realmente, pero como lo vuelvo a repetir, ya vivo más en Zacatecas que en Puebla. Tengo ya muchos años viviendo aquí en Puebla trabajando en la elaboración del vidrio soplado, que normalmente la gente lo conoce como vidrio soplado, pero realmente ya es vidrio soplado, moldeado y estirado, derivado del soplado realmente. Ahora ya es un vidrio mucho más especial, mucho mejor trabajado, con más durabilidad, más brillo y más presentación. Realmente el vidrio soplado, si nos vamos a los tiempos mucho más atrás, que le he de hace alrededor de 100 años o más, realmente vino de Venecia, todo eso lo trabajaban allá ellos, de hecho siguen trabajando ellos el vidrio allá. Alguien, no sé, la verdad, no tengo conocimiento, llegó a Puebla, empezó a enseñar a trabajar el vidrio soplado, en eso estaban mis familiares, pero así mis abuelitos, mis tatarabuelitos. Ellos aprendieron con ellos, en ese entonces se elaboraba y se trabajaba en jarrones, vasos, focos, lámparas, infinidad de cosas se hacían en ese entonces, ya actualmente nos modernizamos en trabajar en ese tipo de cristal. Pero en ese tiempo todo me acuerdo que nos dábamos unas buenas quemadas, señora, de verdad, porque trabajamos con vidrio de botella, como lo vuelvo a repetir, pero con un bote de petróleo, con un soplete de aire y a veces al contacto de la luna de ese tipo de vidrio, pues explotaba y nos quemábamos bastante. Ya actualmente trabajamos con oxígeno industrial, gas butano y un vidrio muy especial que se llama vidrio paris americano, que es el mejor que hay mundialmente hasta ahorita, mejor conocido. Yo tengo que trabajar en el vidrio alrededor de 45 años ya en el vidrio. Tengo ya familiares, actualmente en mi familia somos 10 hermanos, todos trabajamos en el vidrio. De eso ya somos descendientes alrededor de unos 40, 50 personas, la pura familia que trabaja en el vidrio. Si usted me dice, oiga, me puede hacer esto, se lo hago. Si hay más, me traigo un dibujo, oiga, me puede que me hace esto, se lo hago. Ya no hay límite en el vidrio y con la experiencia que uno ya tiene trabajándolo, se le busca la forma de trabajarlo y hacerlo. Empecé a venir hace como 20 años. Venía yo no más de vez en cuando, pero ya actualmente tengo viviendo como unos más de 10 años trabajando, viviendo aquí en Zacatecas. Cuando nos tenemos oportunidad de trabajar, que nos permite el gobierno trabajar aquí en la exposición de artesanías, pues venimos, andamos por aquí cerca, pero cuando ya no tenemos donde trabajar, si buscamos, pues en las ferias, en algún evento, ya sea aquí, fuera cercano a Zacatecas. Pero si el gobierno me apoyara y me dijera, a ver, les vamos a dar los medios, pues yo con mucho gusto pongo una escuela y enseño a toda la gente que quiera aprender la artesanía. Porque muy aparte también, hay mucha gente que quiera aprender y lo puede ocupar como negocio, para poder familiar, para sus familiares, para trabajarlo. Gracias a Dios este turismo lo compra bastante y les gusta mucho. Aquí no, porque somos fabricantes de todo esto. Fíjense que nuestra pieza realmente, de verdad, si nos fuéramos realmente al precio real que hay ahorita, por ejemplo, este carrusel que está usted mirando, su precio real debería de ser como de 500, 600 pesos, su precio real, pero actualmente lo damos en 250, 220, un precio muy abajo. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que nosotros anteriormente teníamos una ganancia de 70, 80% de ganancia nosotros. ¿Qué pasó? Fuimos disminuyendo nuestra ganancia, para poder entrar, digamos, a la competencia del mercado, de las ventas de la gente que nos hace favor de comprarnos, porque realmente comprendemos la situación que hay tan fuerte y nuestro trabajo, pues es una artesanía que sí la compran, pero digamos, ahora sí como dicen, de comprar esto, aunque lo de tortillas, pues mejor compramos y lo de tortillas. Es que la verdad, la artesanía no es nomás el vidrio, hay muchas otras artesanías de verdad, que es un trabajo de verdad tan laborioso que tenemos. De verdad, tengo compañeros aquí mismo que trabajan el alambre. Si lo vi a usted cómo están cortando sus argollitas, una por una, por una, una por una, a formar sus aretes. Es una experiencia y un trabajo de verdad tan laborioso que el costo que vendemos es algo mínimo. No se paga la artesanía que trabajamos nosotros, de verdad. Es lo que me gustaría que la gente se enterara que de verdad nuestra artesanía es tan laboriosa, tan complicada para fabricarla, que realmente al precio que damos es de verdad casi regalado, de verdad. Yo les agradezco mucho y a toda la gente las invitamos que nos vayan a visitar. De verdad no se van a arrepentir. Y al turismo que tenemos, que Zacatecas es tan grande y con tantas, de verdad, tantos lugares para visitarlos, tanta tradición, tantos monumentos que tiene aquí, que es una experiencia muy bonita. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.